Mientras tanto, se conoció hace algunos minutos precisamente esta información del Instituto Guatemalteco de Inmigración, Boletín Urgente, dice, queda restringido el ingreso de salvadoreños por vía aérea, marítima o terrestre mientras dure el estado de calamidad pública, exceptuando transportistas que ingresen vía terrestre en actividades comerciales, quienes deberán someterse al debido control sanitario y abandonar el país inmediatamente después de despachar o cargar la mercadería. Esto es urgente, lo está dando a conocer el Instituto Guatemalteco de Inmigración, es parte del gobierno de Guatemala, son las medidas que se están tomando, pueden ingresar únicamente los conductores de transporte pesado que necesiten realizar alguna transacción, bien sea traer algún tipo de mercadería o pues nilo a sacar de Guatemala para llevarlo a El Salvador, son los únicos que se les va a permitir, pero tendrán que pasar también por este cordón sanitario, serán verificados si no traen fiebre, si no traen alguna sintomatología, sin embargo, únicamente podrán estar en territorio guatemalteco el tiempo necesario. Mientras tanto, todo salvadoreño que se de ingresar por la vía aérea, marítima o terrestre, quedará fuera, no podrá ser, queda restringido esto, es parte de las medidas que se toman, son medidas de seguridad.